Y bueno, pues en esta suerte de luna de miel de empresarios y gobierno federal que se ha dado en los últimos días, se siguen dando situaciones difíciles. Unos dos mil trabajadores de la empresa, empresa española Dragados Offshore, se manifestaron afuera de la planta de Altamira en Tamaulipas. Desde el lunes habían iniciado un paro intermitente para exigir aumento salarial. En algunos casos piden aumentos de 100%. Amagaron con ir a una huelga, si no se les resuelven sus peticiones y bueno, pues se dio esa protesta.